Buenos días, saludo a mis compañeros que luego me seguirán en el uso de la palabra y quiero servir únicamente pues mostrar mi satisfacción, mi honda satisfacción porque las relaciones a través del convenio firmado por el Cabildo con la Fundación Caja Rural siguen dando frutos y frutos abundantes y uno de esos frutos que inauguraremos esta tarde es precisamente esta exposición, Trampantojos a lo divino, que sin duda alguna es un modo de acercarse al barroco jiennense de una manera pues muy singular a partir de ese concepto que yo he tenido que aprenderlo porque no lo sabía de Trampantojos, sabía lo del Trampantojo, pero Trampantojo a lo divino y no simplemente como estructura arquitectónica para ofrecer una sensación real de tridimensionalidad cuando no la había, pues también como consecuencia digamos de ese tono devocional y espiritual que el arte católico en general y luego español en particular adquiere después del concilio de Trento. No quiero sino agradecer una vez más a Caja Rural, a la persona de su director general y del gerente de la fundación, pues todo lo que hacen por la catedral que sin duda alguna ha hecho que desde los últimos creo que son 12 años dentro del panorama cultural de la ciudad de Jaén haya una propuesta específicamente cristiana desde el patrimonio de la iglesia y en particular desde la catedral como base material de esta serie de exposiciones y de conferencias en concreto pues hoy inauguramos una exposición que podrán ver las personas que la visiten hasta el próximo 2 de febrero. Agradezco también al comisario una estrella emergente que se dice ahora en el panorama de la historia del arte pues toda la labor que ha hecho de selección de piezas, algunas para mí desconocidas y que sacan a la luz pues eso yo estoy seguro que mucha gente se va a quedar sorprendida del rico patrimonio que asesoramos y que podrán ver gracias a las piezas de puesta y al catálogo que acompaña y yo creo que la primera exposición que el catálogo está justo el día de la inauguración, justo, eso ya tiene, eso tiene, eso tiene su mérito también, eso tiene su mérito también y agradezco a la universidad pues la colaboración que también presta y bueno no será excesivamente reiterativo a afirmar eso gozosamente las buenas relaciones que tenemos tanto con la Fundación Caja Rural como con la universidad y que se plasma en toda una serie de yo creo que de ofertas serias y atrayentes para la ciudadanía y hoy en concreto esta exposición que inauguramos esta tarde. O sea, si hay obras absolutamente impresionantes. Sí, hay obras que son impresionantes como bueno para mí algunas desconocidas, para mí algunas desconocidas como por ejemplo, no soy capaz de decirlo porque es un nombre muy raro, la Virgen de Quinchinchirá, una cosa así, eso, Quinchinchirá que es la patrona de es la patrona de Colombia y ayer justo cuando yo estaba viendo las obras pasaron una pareja y yo por el acento de las telenovelas dije, digo, esto, digo, ¿ustedes son de Colombia? Dice, sí, somos de Colombia, digo, ¿quién es esta? Dice, nuestra patrona, digo, una pintura magnífica de Domingo Martínez, el discípulo, digamos, de los mejores discípulos de Murillo que está en el convento de Carmelitas Descalza, en el convento de Carmelitas Descalza de Baeza, ¿no? Y luego el complemento junto con las pinturas de algunas obras donde se ve también ese trampantojo a lo divino en las portadas de libros que están vinculados justo con la producción literaria, sobre todo de tono histórico que se llevó a cabo aquí en Génez en el siglo XVII como ese esfuerzo de recuperar las raíces antiguas, con las raíces apostólicas del cristianismo en Jaén. Pues nada, en primer lugar, bienvenido a esta presentación de esta exposición, Traspantojo a lo divino, ¿no? La exposición que este año presentamos en la Galería Alta de la Catedral de Jaén, fruto del convenio con la Catedral de Jaén, ¿no? Y bueno, que viene presentada por el comisario José Joaquín Quesada, una persona muy entendida en, digamos, en este tipo de obras, ¿no? Y que nos propuso el poder hacer este tipo de exposición que, además, yo creo que logra, digamos, presentar una serie de obras que no son conocidas en la mayoría de la gente, ¿no? Porque muchas de las obras son piezas que están dentro de los conventos, que normalmente no están a la vista del público, ¿no? Y también la que hemos tenido que hacer un esfuerzo de recuperación y restauración, ¿no? Muchísima, una parte importante de las obras, dada la situación, que no son obras que están en primera línea, que están en la iglesia, tenían, bueno, pues una falta de atención que, bueno, que hemos procurado, pues, restaurar, refrescar, digamos, para que luzcan y que la gente las pueda interpretar como fueron concebidas en su momento, ¿no? Para mí, por supuesto, dar la gracia a la Catedral, ¿no?, que siempre está dispuesta, ¿no?, a poder presentar este tipo de exposiciones, ¿no?, que abren también la cultura y el patrimonio de Jaén a todos los jernenses. Luego también, por supuesto, a la universidad, ¿no?, que le da ese contenido, ¿no?, también importante de estudio, ¿no?, porque no solamente es la exposición, sino que también todas estas obras se estudian, se catalogan y al final, pues queda, digamos, ese estudio que se realiza para conocimiento también de nuestro patrimonio, que creo que también es algo importante. Y, por supuesto, agradecer a José Joaquín, ¿no?, el esfuerzo, ¿no?, de selección de obras, junto con la Fundación Compilar, que es nuestra responsable de exposiciones, bueno, que han tenido que recorrer la provincia visitando conventos e iglesias para hacer esta selección de obras que yo creo que un poco resumen, ¿no?, esta historia del traspato a lo divino en nuestra provincia y en nuestra diócesis. Buenos días a todos y a todas. Quiero saludar, por supuesto, a las personas que me han ofrecido tener uso de las palabras al deán de la catedral, a unos clientes de la Fundación Caja Rural, también a Caja Rural y a la coordinación, ¿no?, de la exposición y, por supuesto, al comisario, José Joaquín Queixada. Bueno, desde la Universidad de Jaén es un placer seguir colaborando en el marco de la exposición ya tradicional, ¿no?, que se celebra en este otoño y llega hasta febrero, como se ha dicho. Y yo quiero destacar el término también como el deán de trampantojo. Es verdad que es un término que no es habitual, lo cotidiano, pero sí es que es un término que está recogido desde mitad del siglo XVIII y, sobre todo, bueno, que lo usó mucho Feijóo en su teatro crítico universal. Ahora se complementa con trampantojo a lo divino y yo, bueno, pues revisando el catálogo, pues veía esas estampas tan cotidianas que es de lo que se trata, ¿no?, de recrear un espacio en estas estampas, en estas alianzas que realmente, bueno, pues sea cotidiano. Y esa cotidianidad, pues yo recordaba en casa de mis abuelos maternos, que eran de Valdepeñas de Jaén, pues el lienzo, la reproducción del Cristo de Chircales, que también está aquí contenido en el catálogo. Y, bueno, pues se trata, como bien decía el gerente, bueno, pues de ver el rico patrimonio, ¿no?, en torno al barroco jienense. Y en este sentido, pues doy la enhorabuena, por supuesto, a José Joaquín Quesada, al comisario y a todos los intervinientes en el catálogo académico, a algunos compañeros de la Universidad de Jaén, porque realmente, bueno, pues es una obra impresionante. Y también quería destacar ese compromiso que, por supuesto, la Universidad de Jaén tiene con la catedral. En su ansiada declaración como Patrimonio de la Humanidad tenemos también un convenio en el que, bueno, pues gracias a él también ponemos a disposición, y esto es muy interesante, becarios Ícaro, en este caso, va a haber tres estudiantes del Grado en Historia del Arte que van a estar aquí apoyando esta exposición, haciendo, bueno, para visitar guiadas. Y, bueno, pues se trata de que ellas también, estas chicas en concreto, bueno, pues complementen su formación en un ambiente y en un contexto ideal, ¿no? Así que, bueno, pues de nuevo doy las gracias a todos y espero que disfruten mucho de la exposición. Ya, antes de nada, reitero mi agradecimiento a la Santilesa Catedral, a la Universidad de Jaén, a la Fundación Caja Rural, que nos ha brindado la oportunidad de realizar esta exposición. Y poquito el tema este del trampantojo a lo divino, es verdad que es un término que… El término trampantojo sí es más conocido, pero la denominación de trampantojo a lo divino, la cuña, en 1992, un profesor de Historia del Arte, Alfonso Emilio Pérez Sánchez, para hablar de ese tipo de pintura devocional, que lo que pretende es sustituir la presencia de una imagen de devoción, de reconocido prestigio, y reproducirla para el devoto dentro de todo lo que sería el entorno cultural, el retablo, el altar, la peana en la cual se presentan los fieles. Hay que tenderla en el contexto de la contrarreforma, en ese especial énfasis que va a poner la piedad popular siguiendo el dictado de la Iglesia Católica, en lo que sería la veneración a las imágenes sagradas que había negado la reforma luterana. Y todo eso se traduce en un entusiasmo que todavía a día de hoy conocemos, ha dejado huellar lo que sería nuestra devoción más popular en la provincia de Jaén, nuestro Padre Jesús, la Virgen de la Capilla, la Virgen de la Cabeza, que están presentes también en esta exposición, a través de estas reproducciones pictóricas, que no solamente nos documentan la forma en la cual estas imágenes se presentaban en siglos pasados, sino que también nos testimonian prácticas devocionales en desuso, como por ejemplo la ocultación y revelación ritual de estas imágenes mediante cortinas. De hecho, las cortinas que vamos a ver en muchas de estas pinturas no son solamente un recurso estético, nos hablan de la costumbre que para incrementar la expectación en la veneración que estas imágenes despertaban, no se exponían de forma cotidiana al público, a los devotos, sino que solamente lo hacían en momentos muy concretos. Nos vamos a encontrar devociones de la provincia, pero también devociones del resto de España, como por ejemplo la Virgen de la Soledad de Madrid, la Virgen de los Desamparados de Valencia, e incluso del otro lado del Atlántico de América, la Virgen de Guadalupe o la Virgen de los Remedios de la Paz. Y es que es interesante tener en cuenta lo siguiente, este género pictórico, el trampantojo o lo divino, es algo que genéricamente se ha denominado, en la bibliografía de hace unos años directamente se denominaban estas piezas como pinturas americanas, porque los desreinados americanos tuvo muchísima importancia, muchísimo peso, pero no es un género exclusivamente de la América colonial, también de la España peninsular. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.